Doctor Artidor Cáceres, según la ciencia, ¿qué es el ser humano? Hay varias perspectivas que podríamos utilizar bajo el término y el concepto de ciencia. El ser humano visto desde la perspectiva biológica es un organismo con una cantidad de sistemas muy complicados que seguramente superan en el terreno evolutivo a todos los seres que le han antecedido. El ser humano es un ser biológicamente construido a través de los millones de años de evolución y diría yo, un ser vivo biológicamente perfecto. Pero también el término ciencia puede aplicarse a este individuo como persona, nuestra constitución reitera, humana, como persona la ciencia puede interpretarlo desde la perspectiva psicológica, el hombre es un individuo con mente superior, con inteligencia, afectos, personalidad, diferente de otros animales. Puede definirlo la ciencia desde la perspectiva sociológica y antropológica. El hombre es un ser que vive rodeado, que necesita vivir rodeado de otras personas. No puede vivir aislado, es un ser social. Es un ser biológico, es una mente privilegiada. Pero también el hombre puede ser definido en base a sus costumbres, a sus prejuicios, a sus mitos, a sus temores. Es decir, puede ser definido desde la perspectiva antropológica. Etológicamente podríamos decir, también desde el terreno científico, el hombre es una mezcla complicada de muchos animales, tal vez hasta de todos los animales que le han antecedido. Es una bacteria, a veces su conducta lo acredita como tal. Es un platelminto, es una víbora. El hombre es un personaje que puede tener conductas de hiena, de cuervo, de águila o de ratón. Pero también el hombre puede ser definido desde la perspectiva filosófica y usted mejor que nadie lo entiende y lo sabe y lo domina. Considerando sus valores, considerando sus posibilidades éticas, considerando inclusive sus objetivos de vida. El hombre puede ser definido desde el punto de vista metafísico. El hombre es un ser vivo cuyo destino es el cielo o el infierno. El hombre es un ser que depende de la altura de los astros. Estoy hablando desde el punto de vista metafísico. En fin, las perspectivas de definición son muy variadas. Como neurólogo, como psiquiatra, como neuropsicólogo, como psicólogo. Yo predomino la perspectiva biológica, sociológica y antropológica. Y evidentemente la psicológica es uno de los terrenos en los cuales me muevo para explicar la mente, la creatividad, la bondad, la maldad, la arrogancia, la vanidad, los celos y los delitos que comete el hombre. Doctor Artidoro Cáceres, ¿podemos, a partir de la ciencia, hablar de un sentido de la vida humana? Sí. Creo que si la vida humana tiene un sentido que vamos a llamarle por comodidad positivo, constructivo, feliz para la persona que es el ser humano, la ciencia debiera estar al servicio de esta evolución y, naturalmente, de esta finalidad. La ciencia es la única vía, es el único sendero capaz de hacerle comprender al hombre el sentido de su existencia. Lamento decir que he llegado a la conclusión que muchas instancias, muchas ideologías han terminado por convencerme de la ineficacia de su existencia. Estoy hablando, por ejemplo, de las religiones. Siglos de existencia de ideología religiosa pueden servir para la antropología y hasta para la sociología y como muy bien lo había establecido en muchos niveles, el pensamiento psicológico. Pero el sentido de la vida en función de los conceptos evolutivos y el concepto de superioridad no pueden caminar para las instancias de pensamiento religioso. Considero que la ciencia es la única solución siempre y cuando se aplique con los conceptos éticos, con las instrumentalizaciones morales inclusive, pero con ese objetivo de hacer del ser humano el homo sapientísimo que deseamos que sea, sin la ciencia o el camino será muy lento o la velocidad será uniformemente retardada o se bloqueará la evolución o retrocedemos a las cavernas. Pero esa ciencia, por ejemplo, en forma de tecnología, tiene que servir para este desarrollo humano. Es el hombre quien tiene que utilizar la ciencia y lo han dicho tantos pensadores. Recordemos a Nobel, a Einstein y al mismo Nobel Wiener, en un libro extraordinario que se llama Cibernética y Sociedad, o en el otro que se llama Creatividad, habla tanto del concepto de la ciencia y de la sabiduría. Yo creo que si este concepto de aplicación práctica de la ciencia para estos fines biofílicos se utilizan, es el sentido de la vida que debe tener el ser humano. Pero si la ciencia cae en manos de personas necrofílicas o tanatofílicas, entonces la ciencia será un peligro para la vida y el desarrollo. Doctor Artidor Cáceres, ¿qué se debe la continua tendencia del ser humano a lo irracional? Dos factores. En primer lugar, porque, y no es esto de determinismo, sino es una comprobación de la importancia de la biología, porque en primer lugar hay una base biológica y hasta podría decir genética que retrotrae la evolución del hombre hacia niveles inferiores. Todos aceptamos que, por ejemplo, la violencia, no la agresividad, la violencia, no está en la escala evolutiva. Pero una perturbación biológica, y hoy sabemos, sobre todo desde el terreno psiquiátrico, cuánto de las alteraciones de destructividad en forma de violencia son consecuencias estrictamente y casi únicamente factores biológicos. No podemos desconocer este hecho. La existencia de niños que a muy temprana edad demuestran conductas totalmente patológicas de convivencia. Por lo tanto, sin ninguna duda, hay un factor biológico que hace que el ser humano tenga la base suficiente, a veces predominantemente, para una conducta negativa, destructora. Pero también está el otro factor, que es el factor educativo, cultural, antropológico. Muchos cerebros eminentes, mentes brillantes, han sido distorsionadas, se han sido sesgadas hacia el mal por la educación y la cultura. Mientras vivamos en un mundo en donde no se conoce el aspecto biológico, mientras vivamos en un mundo en donde la libertad mal entendida hace que la gente utilice recursos de negatividad para la evolución del ser humano, mientras tengamos estimulantes como la pobreza y otros desde el punto de vista ecológico, mientras tengamos individuos interesados únicamente en cosificar y en utilizar la tecnología para dominar, para manipular, para rebañar, evidentemente el resultado será siempre un factor negativo en la conducta y en el comportamiento del ser humano. Pero es una mistura de factores y no niego también el factor de libre alegrío que puede hacer que un ser humano, a pesar de todo lo negativo de la biología y de la sociedad, pueda resultar un ser útil a la comunidad. Y al revés, un individuo que teniendo una biología impecable y una cultura, una educación, un ambiente favorable, opte por alguna conducta negativa y destructora. Pero en estas tres instancias, entre lo biológico, entre lo cultural y la libre decisión, está el trípode que explica la conducta negativa y la antisocial del ser humano.